¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay un dicho que dice que no es como empieza sino como termina y tengo mucha confianza en cómo trabaja este cuerpo técnico y que las cosas van a mejorar. Creo que hemos mejorado, como te lo repito, en las últimas semanas y con el correr de los partidos vamos a seguir mejorando. No tengo duda que vamos a quedar en la parte alta de la tabla, eso no tengo duda. Después si nos alcanza o no para pelear hasta la última fecha lo veremos. Como ya te digo, nosotros tenemos que tener objetivos cortos y el próximo objetivo es ganarle a la UD Conce. Es un rival complicado que intenta jugar al fútbol, tiene un buen entrenador, tiene jugadores que se conocen prácticamente de memoria, que hace tiempo que vienen jugando juntos. Y que por ahí vienen haciendo una campaña irregular, pero es un buen equipo, tiene la base de hace un par de años ya. Chao, buenas tardes.